Hola, mi nombre es Patricia Orellana y mando un beso muy grande a toda la gente de NorteShow.com Me despido con un pedazo de mi canción Mi Vida Con Vos que dice Pero nunca olvides que yo frente al mar a tus ojos Miré y te dije mi amor por favor Quiero vivir mi vida con vos Gracias